Fue bloqueada por parte de familiares y amigos de los 16 trabajadores de la Secretaría de Seguridad de México que fueron secuestrados por la delincuencia organizada una carretera de Chiapa de Corzo en el estado de Chiapas. Todo con la intención de pedir a las autoridades que trabajen para regresar a los funcionarios sanos y salvos. Con cartulinas y arengas, los manifestantes aguantaron los 35 grados de temperatura para pedir justicia y también exhortar a los demás ciudadanos a que los ayuden a denunciar por redes sociales para que se agilicen las negociaciones. Alicia y Mariana tienen a sus familiares retenidos. Cada una a su manera vive el drama del secuestro, aunque coinciden en que no han recibido apoyo. No es dinero, no es una posición social, son 16 vidas, señores, 16 vidas que están torturadas. Cabe recordar que el grupo armado que tiene a los trabajadores le exige al gobernador de Chiapas, Rutilio Escandón, que cese e investigue al jefe de la policía fronteriza, Jair Hernández, al titular de la policía estatal, Marco Antonio Burguete, y al subsecretario de Seguridad, Francisco Orantes. Hasta ahora el gobierno del estado aún no ha logrado iniciar las negociaciones con los secuestradores.